¡Hola! ¡Bienvenidos a otro Reto 4 Vota! Como ustedes ya saben, la audiencia tiene un peso muy importante dentro de Reto 4 Elementos. Por eso, hacemos Reto 4 Vota, para hacer aquí lo que ustedes nos digan que hagamos. Y por eso, estamos nuevamente aquí. Este reto cuatro botas se jugará en parejas, así que tenemos dos parejas participantes en este reto. A mi mano derecha, con el equipo verde fosforescente, tenemos a Semiramis y Pedro. Dios mío, qué animosos. El guerrero y la damisela. Y de mi lado izquierdo, la pareja del equipo naranja fosforescente, tenemos a Paulette y Adrián. ¡Holiput! Que están como que no traerá, pero bueno. Cool. Bien, esta semana la pregunta de reto cuatro botas fue ¿Qué deporte te gustaría que jueguen los participantes? Y las dos opciones eran ¿Básquetbol o tenis? Cualquiera de los juegos soy pésimo. No creo que seas pésimo para algo. Hasta eso te ha ido muy bien dentro de la competencia. Ustedes, ¿para qué son malos? ¿Básquetbol o tenis? Yo para el tenis. Yo soy más buena en el basquetbol. Pues después de lanzar esa pregunta, recibimos miles de respuestas y que creen que el público quiere que ustedes hagan el día de hoy. Pues sí, van a jugar basquetbol, pero como esto es reto cuatro botas, le vamos a dar un toque especial. Les explico en qué consiste ese toque especial. Ustedes deberán descestar cuatro balones, pero haciendo una línea horizontal, vertical o diagonal. ¡Wow! El primero que logre poner cuatro balones en cualquiera de esas tres líneas será la pareja ganadora. Obviamente, la otra pareja, al ver que ya tienen a lo mejor tres balones enfilados verticalmente, pueden tirar ahí para arruinarles el cuarto. ¡Va! ¿Ok? ¿Les queda claro? Sí. Las parejas tomarán turnos para lanzar. Así que, primero lanzará uno de la pareja naranja, después uno de la pareja verde. ¿Entendido? ¡Sí! ¡Entendido! ¡Oh, está padre! Y este reto cuatro botas será de cuatro rondas, así que el ganador será la pareja que logre completar tres rondas. ¿Está claro? ¡Clarísimo! ¡All right! Y el premio para la pareja ganadora será nada más y nada menos que algo que todo el mundo quisiera hacer y nada más no podemos. Los seres humanos anatómica y orgánicamente no lo podemos hacer. Respirar debajo del agua. Y este premio es Sea Trek. Sea Trek es un casco el cual se pueden colocar y pueden respirar y caminar libremente en la profundidad abajo del agua, en el océano y pueden convivir con toda la flora, la fauna, los corales, como si estuvieran caminando así aquí, aquí en la tierra. ¡Venga! Sin ningún equipo extra. ¿Les gusta? ¡Claro! ¡Perfecto! ¿Qué querías decir? Que Nuestra Señora, la mejor persona que tiene apnea de las mujeres, tú nos puedes acompañar o se te puedes dejar perder y nos acompañas así. ¡Pero sin casco! ¡Ah, sin casco! ¡Ah, sí, claro! Mira la fe que tienen en ti. ¡Oh, sí, sí! ¡Qué buena apnea creen que tienes! Sí, 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 lo voy a considerar, pero tengo que consultarlo con mi equipo. Ya te dieron por perdida, ¿ya viste? No, 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 le estoy dando... No le estás compartiendo el premio porque le estás diciendo que sin casco. No se os gacha. Bueno, quizás sí. Yo ahora sí. Sí, realmente. Muy bien, pues ya saben de qué trata este reto, ya saben qué se van a ganar. Ese premio que la verdad está increíble. ¿Quiénes van a competir contra quiénes? Así que vamos a este reto cuatro botas. ¡Venga, amigos! ¡Venga! Y esta primera ronda de este reto cuatro botas la inician Paulette contra Pedro. ¡Venga, amigos! ¡Paulette, ¿estás preparada? A divertirnos. ¡Lista! ¡Tres, dos, uno! Ahora es el turno de Pedro. ¡Vamos, Paulette! ¡Échale la altura! ¡Melo que te pase, que te falte! ¡Tampoco! ¡Nada para nadie! ¡Ahí! ¡Venga, my friend! ¡Ahí, está bien! ¡Vamos bien! ¡Bien! ¡Vamos bien! ¡Duro! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Mírale! ¡Otra de Paulette! ¡Ay! ¡Otra de Pedro! Pero bueno, porque la metió ahí. ¡Más alto ahora! ¡Ay! ¡Dira con todo! ¡No pasa nada! ¡Dira para allá! ¡Eso! ¡Dos! ¡Une Paulette en línea! ¡Muy bien, Paulette! ¡Bien! ¡No pasa nada! ¡Vamos, por ahí! ¡Vamos, duro! ¡Eso! ¡Ay! ¡Para arriba puede ser! Bueno, van dos en línea aún, de Paulette. ¡Si vete a una, ya ganaste! ¡Ay, Paulette! ¡Haz a una! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y esta primera ronda la ganan los naranjas, Paulette! ¡Olympus! ¡Olympus! En este momento, los naranjas tienen una ronda ganada, y ahora en esta segunda ronda van a competir por los verdes Semiramis y por los naranjas. ¡Adriad! ¡Uh! ¡Semiramis! ¿Estás preparada? ¡Siempre! ¡Lista! ¡Tres, dos, una! ¡Eso, Semir! ¡Ahí está! ¡Pus! ¡Pus! ¡No puedes! ¡No bote! ¡Bien! ¡Ni a la pared! ¡O sea, no bote! ¡Ay! ¡Semiramis, consigue la primera! ¡Vuelas viendo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Oh! ¡Segunda de Semiramis! ¡Bien! ¡Hijo, señor! ¡Bien, pa! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No te desestes! ¡Bien! ¡Tercera de Semiramis! ¡Ya tiene para dos lados! ¡Oh! ¡Entra una de Adrián! ¡Otra de Semiramis! ¡Ya tiene tres! ¡Uy! ¡No logra bloquearlo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Adrián va a tratar de bloquear otra vez. ¡No lo logra! ¡Semiramis! ¡Lo logran! ¡Ronda ganada para el equipo verde! ¡La gana Semiramis en esta ocasión! ¡Bien! Cada pareja tiene una ronda ganada y ahora es turno de las mujeres. Competirán Semiramis contra Paulette. ¡Mucha suerte! Vamos a hacer un chin-champú para ver quién de las dos abre esta ronda. Piedra, papel o tijera. ¡Seis! ¡Cinca, seis, siete, ocho! ¡Chin-champú! ¡Ah! ¡Ganó Semiramis! ¡Tú abres, Semiramis! ¡Semi, estás preparada! ¡Siempre! ¡Lista! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres! ¡Tres, dos, 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 dos! ¡Ostras para Paulette! ¡Ah, boli! ¡Ah! 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 ¡Ostras por ser tú! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ostras para Paulette! ¡Y Semiramis! ¡Ay! ¡Ostras arriba de la de Paulette! ¡A la derecha de esa, Paulette! Paulette puede ir horizontal o vertical. ¡Pero Semiramis no la va a dejar ir vertical! ¡Dale, amiga! ¡No me bloquee, amiga, por favor! ¡Se lo pido! ¡Semi, podría ser cuatro horizontales! ¡Ah! 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 ¡No más! Quedó 13, Miranis. Está una. Paulette mete una, pero no en el lugar indicado. Semisemi lo logra nuevamente y tiene otra ronda para el equipo verde. Bien. Gracias. Exacto. ¿Ya ven lo que pasa cuando alguien gana? Gracias. Y es bajita. Hasta el momento, el equipo verde tiene dos rondas ganadas y el equipo naranja solo una. Si Pedro gana esta ronda, habrá ganado el equipo verde. Si Adrián gana esta ronda, tendrá que haber otra ronda de desempate. Un chin champú también para ver quién empieza. Un, dos, tres. ¡Ay, Pedro! Pedro va a empezar. Venga, amigos. ¡Venga, Adrián! ¡Eso es! Un poquito más, amigo. No directo, bombeado. ¡Vamos, Adrián! Dijiste que eras malo para el tenis, no para el básquet. ¡Oh, para el cosi! Nunca jugué básquetbol. ¡Se nota! Bien, amigo. Casi, casi. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Pues, Adrián, dale. ¡Bien! ¡Ah, venga! ¡Venga, papá, vamos, vamos, vamos! ¡Eso es chingado! ¡Bien! ¡Logra ensestar una, Adrián! Me has bombeado, amigo. ¡Bien! ¡Adrián, logra ensestar otra! En medio me ofrenda, eso. En la de tu derecha. ¿Por qué? ¡Tres! ¡Adrián, consigues estar la tercera! ¡Ah, muy bien! ¡Ahora Pedro bloquea a Adrián! ¡Dos! ¡Y otra vez lo logra Pedro! ¡Coloca otra pelota arriba de la que ya tenía! ¡Eso es, amigo! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes, papá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Y Adrián logra ensestar la segunda! ¡Eso! ¡Vertical! ¡Cuando Pedro! ¡Esa está la tercera vertical! ¡Esa está la tercera vertical! ¡Auch! ¡Mierda! ¡Ah, re mierda! ¡Ah, bien, bien, bien! ¡Ay! ¡Muy pasado! ¡Ay, qué lindo! ¡Y Pepe! ¡Logra ganar esta ronda! ¡Eso quiere decir que el equipo verde se ha ganado este reto 4 vota! ¡Sí! ¡Está se esposa! Y los ganadores de este reto 4 vota con tres rondas es la pareja de Semiramis y Pedro, el equipo verde fútbol. ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¡Los mejores amigos! ¡Por fin los mejores amigos se ganan este reto 4 vota! ¡Sí! ¡Qué emoción! ¡Gracias! ¿Ya les había tocado ganar algo de un reto 4 vota juntos y compartir ese premio? ¡No! ¡No habéis compartido un premio! ¡Pero estamos en equipos con Francia! ¡Sí! ¡Estamos en equipos! Pedro me invitó cuando él ganó en un premio y, bueno, nunca nos había tocado ganar juntos. Licenciada, ¿qué se siente ganar con Pedro este reto 4 vota? Monse, la verdad, se siente increíble. Lo voy a apuntar en la bitácora ahora misma que llegue. Entonces, va a quedar registrado como una de las mejores cosas que nos ha pasado en reto 4 vota. Pues muy bien, Semiramis, Polet, Adrián y Pedro, mil gracias por participar en reto 4 vota. La verdad, yo me divierto mucho con ustedes. Gracias por estar aquí y a ustedes, el público, muchas gracias por mandar sus ideas, por votar, por querer que nosotros hagamos lo que ustedes quieran. Así que, por favor, no olviden seguir nuestras redes sociales arroba reto 4 elementos y con el hashtag reto 4 vota, díganos qué quieren que hagamos porque aquí estamos para complacerlos. Y este fue otro reto 4 vota. Gracias México. Yo agradezco infinitamente tener la oportunidad de estar de vuelta y bueno, estoy muy contenta porque me gané un premio con quien más deseaba ganarme un premio. Oye, ahora tú, yo de azul, tú de rosa, pero muy pronto. Muy pronto vamos a hacer el plaz. Haber ganado el reto 4 vota con Semir ante Paulet y Adrián nos da mucha satisfacción porque es un premio que vamos a disfrutar en pareja y tenemos muy buena amistad y aparte queremos hacer dupla en esta final de 4 elementos y una cosa es ganar 4 votas y otra cosa es ganar una pista, pero por algo se empieza. Hola. Chicos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bueno, pues bien, gracias. Bienvenidos a Cítro, bienvenidos a Xcaret, pasen por favor de este lado. Muchas gracias. En estos retos divertidísimos siempre me había tocado competir contra Pedro y si competimos así como lo hicimos en el baloncesto juntos, vamos a ser imparables para lo que viene. Vamos a caminar por el fondo del mar y vamos a ver la flor y la fauna marina, no sé qué tanto pueda haber yo allá abajo. Dicen que es algo similar a cómo se sentiría el hombre si caminara en la luna, entonces vamos a probar todo eso. Este invento que se crearon es padre porque regularmente para estar en las profundidades necesitas tener como cierta experiencia como buzo y ahora yo que no sé bucear lo voy a poder lograr. Estar en las profundidades caminando como si estuviera en un parque o paseando en una acera, es increíble. Al principio se siente rara la sensación pero ya después te adaptas perfectamente bien, todo está increíble. Me siento como todo un astronauta en las profundidades. Yo creo que nos queda muy bien el título de los astronautas de la Riviera Maya. La vista es preciosa, los peces vienen, interactúan contigo, la mantarraya, están acostumbradas al contacto con el ser humano, entonces te abrazan, las puedes tocar. Fue un viaje maravilloso. Este tipo de experiencias, poder compartirlas con alguien con quien quieres mucho, lo hace el doblemente de maravilloso. La verdad es que me siento muy privilegiada de que Pedro me esté brindando su amistad, me ha abierto las puertas de su corazón prácticamente y hemos podido construir una amistad que creo que va a durar para toda la vida. El hecho de haber ganado y haber compartido esa experiencia con Semi es especial porque, vamos, los amigos se caracterizan por que construyen recuerdos juntos y atesoramos momentos que nos marcaron la vida juntos y Renegados nos marcó para el resto de nuestras vidas y el hecho de poder aventurarnos de esta manera fuera ya de la competencia es enriquecedor y nuestra amistad no va a parar aquí en cuatro elementos. Estuvo increíble amigo, gracias por todo. Vamos a lo que sigue. A ti por la sesenta. Con todo, tranquilo.